Este peligroso hueco es el tormento diario de los conductores que transitan por el sector oeste de la Panasonic en San Rafael de Ojo de Agua. No solo sus dimensiones preocupan a los conductores, sino el alto impacto que puede sufrir el automóvil. Yo pienso que es demasiado, en Costa Rica estamos de mal. ¿Usted dice que es complicado? Sí, demasiado complicado. Hay demasiado tiempo, obviamente, debería ser más rápido, ¿verdad? ¿Es peligroso para usted los conductores? Claro, un hueco a ocasión de un accidente muchas veces. Un caos, ¿qué va a ser? Demasiado mal planificado, las municipalidades no hacen nada. Muchas veces esas cosas las tienen que realizar las municipalidades, pero hasta que no se presente un accidente no hacen nada. Los conductores alegan que al menos desde hace tres meses este hueco viene atormentándolos. Denuncia 9 visitó las instalaciones del CONAVI con el objetivo de consultar el porqué, si es una vía tan transitada, no se le ha dado una solución inmediata al problema. Es un hueco de proporciones grandes, probablemente se incrementó un poco con la lluvia del fin de semana. Ya mandamos a ver para intervenirlo, ojalá sea el día de mañana, pero tenemos dudas si es por una tubería que ya está en mal estado y falló. Entonces, precisamente estamos en esa intervención de inspección. ¿Desde hace cuánto lo sabían? Porque si dicen las personas que están por ahí cerca que tienen como al menos tres meses. Bueno, en realidad tuvimos la denuncia en estos días y entonces estamos por atenderla. Los conductores esperan una respuesta pronta de la entidad encargada, pues aseguran que con el paso de vehículos las dimensiones y profundidad del hueco crecerán. Gracias por ver el video.